Era la isla más bella, descubierta por Colón, y llegó este maricón, e hizo una mierda de ella. Se acabó la morta bella, la masa y la condensada, el queso, la jamonada, el puente y el salchichón, y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada, y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Ya no hay carne en tomatada, falta la sal, no hay tosada, ya nadie come ensalada, no hay cebolla, no hay tosillo, no hay cerveza, arroz ni vino, no hay garbanzos ni empanadas, se acabaron las guajanas, el rambo, piña y melón, y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. 26 años fatales, sin arroz ni bacalao, ya no hay tosillo quemado, no hay mate, ya no hay tamales, se acabaron los panales, las cremas azucaradas, las pausitas rebosadas. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. No hay vergüenza, no hay honor, ni virtud, ni sensatez, no hay respeto, ni horradez, ni escrúpulos, ni pudor. No hay alivio para el dolor, de mi parte atormentada, de esa Cuba acorralada, llena de desilusión. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Era la isla más bella, que en Cuba no falta nada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Carpazo, cebolla, 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 cebolla y tostada. Y dice ese maricón, que en Cuba no falta nada. Y con todo ya con ese patrillo dice, oye chiquitito, si aquí no hace falta nada. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Música No hay alivio para el dolor y el te dice que en Cuba no falta nada ¿Para cuándo durará esta situación mi pana? De mi Cuba, de mi Cuba porra nada Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Como tú no vas a guardar, guardar, cañal, danza Ya no se oyen en la bala mi socio Y dice este maricón que en Cuba no falta nada De mi Moreno canto a Santa y sabe de las lajas Y a su música cubana Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Tristezas siento en mi alma Ver mi patria atormentada Era la isla más bella Descubierta por Colón Y llegó este maricón E hizo una mierda de ella Se acabó la morta bella La masa y la condensada El que corraja monada El dulce y el salchichón Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Ya no hay carne entomatada Falta la sal, no hay tostada Ya nadie come ensalada No hay cebolla, no hay cocinó No hay cerveza, arroz ni vino No hay garbanzos ni empanadas Se acabaron las guajanas Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Y dice este maricón que en Cuba no falta nada Y dice este maricón que en Cuba no falta nada ¡Uy! Y dice este maricón que en Cuba no falta nada